Música ¿Cómo se sienten esas pilas recargadas? ¿Cómo salimos de aquí cuando nos retiremos a nuestras regiones y a nuestro sitio de combate? ¿Cómo salimos dispuestos a seguir combatiendo? ¿Dispuestos a seguir luchando? ¿Dispuestos a seguir cruzando? ¿Dispuestos a hacer posible que las propuestas programáticas que hoy se han presentado en esta asamblea se conviertan en realidad y en consecuencia de la lucha de los trabajadores? ¿Dispuestos a los trabajadores? Bueno camarada, de verdad, sin que sea una formalidad vamos también a expresarle un fraterno saludo a todos y todos quienes estén aquí en esta jornada del día de hoy a todos y todas quienes han hecho posible con su presencia este acto, este encuentro, el tener por la posibilidad de presentar las propuestas de la corriente clasista de trabajadores por Villegas y también de conocer las opiniones del Partido Comunista de Venezuela hasta todas y todos ustedes un saludo fraterno un saludo del Comité Central del Partido Comunista reivindicando nuestro compromiso en la lucha con los trabajadores y las trabajadoras venezolanas en la lucha por la liberación nacional y la liberación social en la lucha por la construcción del socialismo en Venezuela y por la solidaridad internacional con la lucha de los pueblos por luego ese saludo general es importante reconocer la presencia en este acto en esta actividad de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela la UNED organización que tenemos el compromiso de seguir trabajando para convertir en la principal referencia del movimiento sindical clasista venezolano esa es una responsabilidad no solo del Partido Comunista de Venezuela sino del conjunto de las corrientes progresistas del movimiento rural y venezolana también no podemos dejar de saludar a las y los camaradas compatriotas compañeras y compañeros de la plataforma de la lucha de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras de Venezuela que han venido también entregando un aporte importante a la defensa de las propuestas que venimos levantando históricamente y aun cuando no están presentes como colectivo orgánico también nos acompañan un número importante de delegados y delegadas de prevención a quienes hacemos llegar nuestros alumnos a esos hombres y mujeres que todos los días enfrentan en la lucha con los centros de trabajo a los patronos en la defensa de la segunda vida de sus camaradas y compañeros de trabajo y obviamente camaradas no es posible dejar de saludar a las y los militantes de este glorioso partido comunista de Venezuela y de esta gloriosa juventud comunista de Venezuela que frente a todas las adversidades siempre está en capacidad de levantar la bandera de la vigencia del partido comunista de la vigencia de la juventud comunista y de la importancia de seguirnos construyendo como referente de la canasta obrera y del pueblo trabajador que viva el partido comunista de Venezuela que viva la juventud comunista de Venezuela y bueno camaradas un saludo a las y los miembros del comité central que también nos acompaña en esta jornada pero queremos también hacer llegar un saludo a un a una organización que lo más seguro como esté presente hoy aquí con nosotros y más que un saludo un mensaje un abrazo de solidaridad un abrazo de camaradas al Frente Nacional Campesinos de Izquierda Mora que combaten la frontera de la semana a los sectores de la diversidad a los sectores de latifundio y que no entendemos o si entendemos o si entendemos quieren ver con el problema de la lucha con increíble represión de sectores que más bien querían acompañarle en esa lucha por la defensa de la patria por la defensa de los intereses del campesinado por la eliminación definitiva de los campesinos del campesino de este encuentro Eduardo Sánchez de la camarada Anaís Piña quienes han sido abundantes en la información en los argumentos en los enfoques que justifican la realización de este evento la realización de esta reunión la realización de este encuentro del día de hoy y en las palabras del camarada Pedro Beuse ustedes han escuchado lo que pudiéramos denominar la propuesta del programa de la clase obrera y el pueblo trabajador venezolano para conquistar una nueva y revolucionaria ley orgánica del trabajo que elimine el viejo paradigma de la ley del servicio de la burguesía y del capital y construyendo una nueva ley orgánica del trabajo para la liberación para la emancipación para el poder de los trabajadores y las trabajadoras en los centros del trabajo de eso se trata camarada las exposiciones que hemos escuchado el día de hoy porque ustedes saben en general que es una ley cuando generalmente hacemos estas reuniones en escenarios más pequeños siempre preguntamos ¿sabemos que es una ley? y generalmente los camaradas y las camaradas los amigos y las amigas bueno cuando es una reunión de comunistas casi siempre responden más allá de lo que dicen las amigas y los amigos que generalmente señalan que la ley es el conjunto de normas que rigen las relaciones y norman las relaciones de los ciudadanos en la sociedad y eso es verdad eso es una mentira pero la ley camarada para las y los comunistas para quienes militamos en el marxismo en elismo las leyes son más que eso las leyes son la expresión de los intereses de las clases sociales enfrentadas y las leyes responden en cada momento a la corregación de fuerza que construyamos para hacer posible que los derechos nuestros expresen en ese instrumento y ahí entonces camaradas que si nosotros no somos capaces de poner en práctica los planteamientos que los camaradas nos han venido señalando en sus intervenciones y que tienen que ver con la necesidad de la movilización popular de la movilización de los trabajadores y las trabajadoras sino enfocamos en ese esfuerzo las tareas principales de este movimiento no hay garantía camaradas sea quien sea que haga la ley que podamos tener una ley orgánica del trabajo revolucionaria capaz de contribuir a que el proceso que vive nuestro país que transita nuestra sociedad pueda acumular fuerza en la dirección del socialismo solamente hay garantía de una nueva y revolucionaria ley orgánica del trabajo si la clase obrera si la clase trabajadora se moviliza y si este partido comunista cual es fuera y la vanguardia es casista salimos a la calle a defender a esta obra de lucha de la clase revolucionaria solamente hay garantía porque es necesario señalar camaradas amigas y amigos que hoy no tenemos aún ley orgánica del trabajo por la vía de la asamblea nacional no porque no haya mayoría de las fuerzas que se dicen del proceso en la asamblea nacional no es por eso es porque no hubo voluntad y decisión política de que en la asamblea nacional de la asamblea 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 organización unidad de los trabajadores para conquistar al instrumento político que necesitamos si eso nosotros tenemos claro nos vamos a quedar tranquilo en nuestras casas esperando que el presidente Chávez aunque tiene un compromiso con la revolución nacional liberada va a producir una ley orgánica de trabajo y no nos daremos cuenta que en torno al presidente Chávez existe un conjunto de comisiones que el nombre da, y si esas comisiones no tienen la presión combativa de las masas, no expresarán los intereses de la Casa de Trabajo, no expresarán los intereses de la Casa de Trabajo, no la sabe, no la razón de la semana, con saber por qué no tenemos una ley orgánica de trabajo. Y algunos camaradas muchas veces nos han dicho no, es que son diputados, no quieren una nueva ley, y es posible que no la quieran, pero el problema esencial, camaradas, es que no se tomó la decisión política en las instancias de la ley correspondiente, ese es el problema esencial, porque si en la dirección correspondiente si en la dirección correspondiente se hubiera decidido que la Asamblea Nacional aprobar una nueva ley, una nueva revolucionaria ley de trabajo, ¿ustedes creen que no la hubiera aprobado? La hubiera aprobado. Entonces el problema no es de la Asamblea Nacional, el problema es de que no había una decisión política de aprobar una nueva revolucionaria ley orgánica de trabajo. Por eso es que nosotros decimos hoy desde el Partido Comunista de Venezuela, ¿sí? Para nosotros el espacio más conveniente para discutir una ley orgánica y la nueva revolucionaria ley orgánica de trabajo, para nosotros desde el Partido Comunista hemos defendido hasta ahora que vamos a acompañar la propuesta del habitante, hemos defendido que el espacio debe ser la Asamblea Nacional. ¿Y por qué lo hemos defendido, camaradas? En primer lugar, camaradas, porque la Asamblea Nacional, si debatimos las leyes orgánicas del trabajo, sería el espacio ideal para desenmascarar a los sectores que en la Asamblea Nacional tienen y defienden los intereses del capital en la Asamblea Nacional. Por eso era importante el debate en la Asamblea Nacional. Era importante el debate de la ley en la Asamblea Nacional, porque ese debate estaba a la Asamblea Constitucionalmente a promover la consulta nacional y en el proceso de la consulta y la movilización nacional también elevamos la conciencia ideológica y política de la Casa Obrera. Y nosotros no nos basta solamente con una ley. Nosotros tenemos que lograr que la lucha por esta ley nos dé un movimiento obrero, un movimiento sindical, consequente, combatido, clasista, capaz de subir las tareas que demandan, la liquidación del sistema capitalista de su pasado. De eso se trata entonces, camaradas. Hoy se plantea que la ley salga por la militante. Y hemos decidido acompañar esa propuesta. Y hemos decidido acompañarla por una sola razón, realmente. Porque por primera vez, desde que en el 99 se aprobó la nueva constitución bolivariana y se estableció la obligación de la Asamblea Nacional de realizar la reforma correspondiente a la ley en los tres o cuatro temas que ya se han señalado, por primera vez en ese tiempo, hoy, se expresa una decisión política de que estigamos nuevas y digamos también revolucionarias en la norma de trabajo. Ese es el hecho más importante que esté expresado en la decisión del presidente Chávez. Que por primera vez en todo este tiempo, por fin existe un compromiso de un factor político determinante de este proceso, que es el líder del proceso político venezolano, el comandante Chávez, que ha dicho que él se compromete a producir una nueva revolucionaria socialista. Ese es el hecho más verdad. El compromiso. Por fin se expresa una decisión política en esa dirección. Y porque por fin se expresa una decisión política en esa dirección y se abre la viabilidad de contar con una nueva revolucionaria ley orgánica del trabajo, por esa razón el Partido Comunista ha decidido que es importante acompañar al presidente Chávez en la aprobación de ese instrumento. Pero ese acompañamiento tiene que ser con la movilización de los trabajadores y las trabajadoras. No puede ser un acompañamiento en frío. O no debe ser un acompañamiento en frío. Tiene que ser un acompañamiento con la masa popular, con la masa de los trabajadores movilizados. Y eso también tiene que ver con la ley especial de los consejos de los trabajadores y trabajadoras. Es necesario seguir movilizando a los trabajadores y a las trabajadoras para demandar de la Asamblea Nacional que esta propuesta legislativa por iniciativa popular que se expresó con la iniciativa de la Plataforma de Lucha de los Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras de la Gran Caraca y con el Movimiento Nacional de Control Obrero. Que esa iniciativa, que además fue apoyada por la corriente clasista del Movimiento Obrero, la corriente clasista de Trabajadores y Trabajadoras de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, es necesario que aun cuando le planteen al presidente Chávez que incorpore el tema como una posibilidad de ser resuelta por la militante, es necesario que el Movimiento de los Trabajadores y Trabajadoras, del Control Obrero y de los Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras, no abandone el Plata de Lucha de la Sanidad Nacional. Y procedamos a movilizar a los trabajadores y a los trabajadoras para demandar qué se promete hoy por iniciativa popular que es el Instituto de la Sanidad Nacional. Hay que luchar en los distintos eventos que están planteados. Ese es el planteamiento que debemos también dejarlo a ustedes en día de hoy. Aquí se ha señalado, camarada, suficientemente, el tema de la ley orgánica del trabajo. Aquí se ha señalado incluso por qué es necesario la nueva ley orgánica del trabajo. Porque es importante que esto nos quede claro. Para quienes militamos en el Partido Comunista, para quienes militamos en las corrientes revolucionarias, estén o no estén en el Partido Comunista, para quienes militamos en el Movimiento Popular Revolucionario, es importante que tengamos claro, camarada, que el carácter revolucionario de una nueva revolucionaria ley orgánica del trabajo, su carácter revolucionario no lo dará el que incorporemos el tema del régimen de prestaciones sociales, que hay que incorporarlo. No dará ese carácter revolucionario el que incorporemos a la nueva ley orgánica del trabajo el tema de la ampliación de los lapsos de prescripción, que también hay que incorporarlo. Eso no es lo que le dará el carácter revolucionario esa ley. No será revolucionaria esa ley porque tenga más utilidades y más vacaciones. No será revolucionaria por eso. Porque seguir haciendo una ley desde esa perspectiva, como son las leyes en la sociedad capitalista, que lo que sirven es para regular y legitimar los mecanismos de la explotación. Y para establecer cuánto le pago a ustedes o cuánto nos paga nosotros el patrono por explotarnos. Y bajo qué reglas nos explota el patrono. Esas son las leyes del trabajo de la sociedad capitalista. Eso es lo que hacen expresar las leyes de la sociedad capitalista y particularmente las leyes laborales. Legitimar la explotación y establecerla el marco dentro del cual yo acepto como algo muy normal que el patrono me explote. No. Eso es. Si eso es de nuevo la ley orgánica del trabajo, usted no se prefiere a eso. Y esa ley orgánica del trabajo no establece la estabilidad absoluta. Si esa ley orgánica del trabajo no establece el ejercicio de los derechos políticos de los trabajadores y las trabajadoras en los centros de trabajo. Si esa ley orgánica del trabajo al menos o dos elementos no los incorpora sustantivamente, esa ley no será reducida. Con muchas más utilidades, vacaciones, de aguinaldo, lo que sea que le concedan. Y los concedan los trabajadores y las trabajadoras. Porque lo que la gran espíritu de esa ley es que cree las condiciones para que los trabajadores y las trabajadoras podamos ejercer en los centros de trabajo nuestros derechos políticos a la participación, a la democracia, al control, al cuestionamiento de las conductas inconsecuentes patronales, patronales de los funcionarios y las funcionarias que en las instituciones del Estado actúan peor que los capitalistas y los centros de trabajo. Pero además de esa ley, de esa ley también es para controlar la actuación de los patrones privados. Para ejercer control de los procesos, como aquí también se han dicho, de formulación de los proyectos de ejecución, de evamación, de control de todos los procesos. Entonces, camarada, es muy importante que quienes militamos en el Partido Comunista, que quienes militamos en las corrientes clasistas, populares revolucionarias, salgamos a exigir, sí, que se restablezca el régimen de prestaciones sociales, conocido como el de la retroactividad, que no está retroactividad, pero no vamos a entrar en eso ahorita, en el del pago de las prestaciones como el último salario, sí que se restablezca la reducción de la jornada de trabajo, sí que se restablezca la reducción de la jornada de trabajo, no que se restablezca. No la teníamos menos antes, pero ahora podemos restablecer lo que no teníamos, no hemos tenido, no sé, que se reduzca la jornada de trabajo, sí que se amplíe el lazo para la perquisición de las acciones de los derechos de los trabajadores, sí hay todo eso, sí hay que haya más razón, sí hay que haya más unidades, sí hay que se elimine el tope ese que tiene la ley, que dice que los trabajadores y las trabajadoras no podrán tener derecho, creo que es a no más del 20% de las utilidades de los patronos, o sea la ley establece, miren ustedes lo que significa la norma, que yo el trabajador no debo tener derecho a usufructuar más del 20% y el 100% que yo con mi fuerza de trabajo produzco en los centros de trabajo, la ley establece eso, la ley le garantiza el temazo al patrono, entonces que él tiene que tener los 100% de las utilidades, eso hay que eliminar, no sé si eliminamos, todo eso hay que hacer, pero es fundamental que la ley esté transversalizada por el tema de la participación, por el tema del control, por el tema de la estabilidad, que son instituciones fundamentales para uno poder ejercer sus derechos políticos en los centros de trabajo, porque si uno no tiene estabilidad camarada absoluta y permanente, si uno tiene garantía de empleo, es muy difícil que el trabajador o el trabajador se pare en una fábrica, se pare frente a unos patronos públicos a ejercer la crítica como debemos ejercerla y será con esa crítica en las instituciones del Estado, que podremos ir minando el viejo Estado capitalista y poder entonces construir el nuevo Estado socialista que debe liminar de una nueva correlación de fuerza en la sociedad derecholada, que debe ser producto de un cambio en la propiedad de los centros fundamentales de producción, que debe ser producto de una nueva relación social de producción y que debe expresarse en un nuevo Estado Nacional Popular Revolucionario, bajo el control de los trabajadores y las trabajadoras, bajo el control del movimiento popular renesolano. De eso es que se trata todo lo que nos estamos proponiendo. Y todo eso pasa entonces también camarada por cuestionar las líneas que están dirigidas a profundizar los procesos de diáspora, los procesos de división en el movimiento de los institucionales. Porque no, no es correcto. Que por una razón táctica, incluso que tiene características electorales, se proceda a formar mente y a dividir a la central de trabajadores que expresan los intereses clasistas de los trabajadores venezolanos. No es correcto y no podemos quedarnos callados ni aceptar en silencio que desde instancias políticas reformistas se divida la Unión Nacional de Trabajadores para construir una central, que no tendrá independencia de clase, que no tendrá independencia política, que no tendrá capacidad de expresar los intereses formativos de la clase obrera en una sociedad que sigue siendo capitalista y que demanda un poderoso movimiento sindical casista para impedir que dejen los patronos privados y que dejen el Estado también se violen los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Pues eso es inaceptable. Podemos entenderlo, incluso, podemos hasta explicarnos, pero no es importante que quienes están hoy en esta reunión sepan que debemos salir con un mayor compromiso para fortalecer el trabajo de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadores. Y también deben saber nuestros camaradas compatriotas de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la UNED, que en función de fortalecer ese papel de la UNED es necesario avanzar en la legitimación de la Unión Nacional de Trabajadores para tener fuerza para enfrentar a los reformistas, a los socios traidores, para promover toda esta legitimidad para hacerlo. Es un planteamiento que lo hemos hecho con otras oportunidades, pero también queremos dejarlo sobre la mesa el día de hoy. Y ciertamente sobre el tema de los consejos de trabajadores y trabajadoras es necesario reflexionar mucho más. Porque como aquí se ha dicho, los consejos de trabajadores y trabajadoras tienen un papel, una función distinta a la de los sindicatos. Y los sindicatos siguen siendo una necesidad histórica en el contexto de la sociedad en la que vivimos. Será el proceso social el que determinará en qué momento del desarrollo de la sociedad los sindicatos lograrán de esa necesidad. Pero no puede ser por decreto que los delimiremos. Y no puede ser una sociedad dividida en clases como la nuestra, donde el Estado sigue siendo fundamentalmente un Estado capitalista, aunque tengamos algunos instrumentos que nos sirven para dar la pelea, pero el Estado en lo fundamental sigue siendo un Estado capitalista, no puede ser, no debe ser en esta sociedad y en este momento que desaparece a la URSS. Y es muy importante que lo internalicemos. Porque a veces uno oye incluso a camaradas diciendo que hay que desaparecerse el sindicato. Sin darse cuenta, que los sindicatos son producto de un proceso histórico de la lucha de la galaxia obrera frente al capital. Son las organizaciones de resistencia de los trabajadores y las trabajadoras frente al capital. Y que hoy, en nuestra sociedad, pese a todos los discursos que debemos, sigue existiendo el predominio de la sociedad capitalista. Y si el sindicato fue producto de la lucha contra los patronos y contra el capital, esa sociedad sigue existiendo. ¿Tiene pertinencia también que las organizaciones de resistencia de los trabajadores y las trabajadoras frente al patrón sigan existiendo? ¿Tiene pertinencia? ¿Qué es lo que nosotros debemos meternos también en la cabeza de nuestra práctica revolucionaria? ¿Qué es necesario desplazar de la dirección de los sindicatos a las corrientes social reformistas, a las corrientes social traidoras, a las corrientes patronales, a las corrientes que subordinan la acción del movimiento sindical a la directriz que le da el patrón o sea patrón o público o sea patrón o público? Es el tema. No es eliminarlos. El tema es rescatar las organizaciones sindicales para una práctica consecuentemente clasista. El tema es rescatar las organizaciones sindicales para ponerla en función del plan estratégico de la clase obrera. Ese plan estratégico tiene como objetivo liquidar a la sociedad capitalista y levantar la construcción de la sociedad social. Y cuando decimos esto de las organizaciones sindicales no estamos desconociendo sus inmensas fallas. Lo estamos desconociendo con algunas partes por decir algo en los sindicatos del sector de la construcción en vez de existir direcciones sindicales lo que existen en casi todos ellos en casi todas esas organizaciones como dirección son mafias e inquistadas de delincuentes de gáster que utilizan la agresión física y armada contra los trabajadores para ejercer control de las organizaciones sindicales. No estamos hablando de ese tipo de direcciones sindicales. que también hemos visto en muchas oportunidades del Partido Comunista que esas direcciones es casi imposible que los trabajadores y las trabajadoras solas podamos quitarnos de encima. que es necesario una acción del Estado venezolano porque frente a la actuación delincuencial armada de estas bandas gasteriles que llegan con metralletas, con pistolas con escopetas, con granadas a la Asamblea intimidar a los trabajadores y asesinar a quienes se atreven a armar. No es posible, camarada que frente a esas bandas gasteriles los trabajadores y las trabajadoras puedan ejercer la democracia sindical. ¿Qué democracia sindical se puede ejercer frente a unos tipos armados hasta los dientes que asesinan a quien se atreva a pararse en la Asamblea a levantar y a defender el ejercicio de la democracia sindical? Hemos dicho y lo aprovechamos también para ratificarlo y es necesario hacer una campaña en ese sentido que el Estado venezolano tiene la obligación de hacer la inteligencia correspondiente y de detener a quienes actúan como delincuentes en el movimiento sindical para abrirle calce al ejercicio de la democracia obrera o los sindicatos que están en esa posición. Tampoco nos referimos a esas organizaciones sindicales como es el caso de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela que intentan consolidar la dirección de una macoya reformista utilizando la convención colectiva para excluir a verdaderos sindicatos de trabajadores clasistas para ellos intentando hacer posiciones controlar el movimiento sindical de los trabajadores petroleros tampoco nos referimos al equipo de dirección contra ellos tenemos que luchar frente a ellos tenemos que actuar y ante ellos tenemos que unir fuerza para lograr victoria y podríamos seguir señalando otros casos porque precisamente hubo las características del sufrimiento de esta nueva central de cuyo nombre no quiero recordarme me acordé de la frase esa bien conocida de Lidalgo para no nombrar una de las características que tuvo su constitución fue que no consultaron las organizaciones nacionales que incorporaron fue que no abrieron un debate con las diversas corrientes y centrales sindicales que nos identificamos con el proceso de transformación social en el infierno porque no plantearon a la UNED que un debate sobre la necesidad de una gran central clasista de los trabajadores de los trabajadores venezolanos porque eso no es lo que les interesa ese sector que se cobije en la fuerza bolivariana socialista de trabajadores a ellos lo que les interesa es ejercer la hegemonía excluyente y sectaria que les permita subordinar al movimiento de los trabajadores y las trabajadoras a los patronos públicos y también a los patronos públicos y frente a esta política el Partido Comunista no puede permanecer en silencio bueno camarada como ya hemos dicho que aquí se ha señalado y se ha expresado de manera contundente las propuestas que hemos venido elaborando como sectores clasistas como Partido Comunista como corrientes de distintos siglos solo nos resta ya a estas alturas de la intervención es señalar que aún cuando denunciamos cuestionamos lo que ha sido la creación de esta nueva central como producto de la división de la UNT es necesario que sigamos levantando como propuesta de principio del ánimo comunista como propuesta de más estratégica para poder dotar a la clase de la capacidad y de las condiciones para cumplir su papel histórico que sigamos levantando en esta lucha geológica en esta confrontación política en esta lucha por seguir construyendo y acumulando fuerza que nos permitan avanzar hacia el socialismo que sigamos luchando y sigamos levantando la consigna de la unidad de la clase obrera para construir el socialismo en Venezuela porque sin clase obrera consciente, unida y movilizada en Venezuela no hay garantía de construcción de la socialismo camaradas vamos a seguir luchando vamos a seguir trabajando vamos a seguir resistiendo vamos a seguir uniendo vamos a seguir construyendo vamos a seguir haciendo fuerza para lograr que este proceso revolucionario no se pierda y efectivamente avance en la dirección del poder de los trabajadores del poder de la clase obrera de la construcción de la sociedad socialista y el pedido de estudiando, seguiremos triunfando hasta la victoria siempre vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir